En Granada se aparecieron los principales personajes que conforman los mitos y leyendas nicaragüenses, entre ellos la carreta náhuatl acompañada de los condenados, quienes una vez más recorren las calles granadina. Otro de los personajes que fueron puestos en escena fue la novia de Tola, la Chancha Bruja, el Cadejo, el Diablo, la Mona, la Cegua, entre otros, mismos que realzaron en el tercer festival de mitos y leyendas nicaragüenses, promovido por el Instituto Nicaragüense de Turismo, en coordinación con los gabinetes municipales de turismo. Nosotros vivimos desde pequeños, los que nos metían en miedo, que si te portas mal te va a salir la llorona, que no andes de noche porque te va a salir el padre sin cabeza, todas esas cosas, pues hay que tomarlas sanamente. Es bueno que salga la llorona, que salga la carreta náhuatl, que salga la cegua, que salga el conejo, el diablo, el diablo. Y está lista para el próximo año venir, si Dios nos permite. Claro que sí, si Dios nos presta la vida, yo estaré aquí presente. En este tercer festival, los artistas de la Escuela de Arte Escénica de Granada y el Toro Bernado, el malinche de Doña Carmen Toribio en memoria, le dieron colorido y realce a los mitos y leyendas que se han venido transmitiendo de generación en generación. Informo para ustedes, Ulises Busto Chávez.